Con una fija mirada Como si fuera mochón, así lo sigue su raza Siempre los vieron cargados, de subida o de bajada Si calienta mucho el sol, se encueva pronto de cargar Por eso hay fiel en la tribu, no tiene bien merecido Tumeros para las personas, la mano para el amigo Caricias para las damas, palas para los enemigos Odio de dos en la mafia, bajadores y banderos A madrinas del gobierno, ya los van a agradecer Por donde pasa el mochomo, queda bien limpio el camino Se aproximó treinta y dos, junto con los treinta y seis El siete le dice al veinte, quiero que se ponga al cien Lo espero en la veintisiete, empezando a amanecer Para playas en Guerrero, para tequila en Jalisco Amor que eres Culiacán, y con el barrio aguardo A un buen amigo un abrazo, y ahí nos miramos al rato